Bienvenidos a la cuarta edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias les agradecemos por acompañarnos. Mi nombre es Graciela Doria y seré la presentadora del webinar Explorando la percepción de confianza de los profesores en herramientas de inteligencia artificial para evaluar ensayos, el cual estará a cargo de Judith Marcelo. Ella tiene un Máster en Educación y Tecnología por la University College London en Reino Unido y es licenciada en Ingeniería Empresarial por la Universidad del Pacífico. Actualmente tiene el cargo de Product Owner de Cambridge University Projects and Assignment, institución afiliada a la Universidad de Cambridge. Indicarles que al finalizar el webinar habrá una rueda de preguntas y respuestas. Damos inicio al webinar. Bienvenida Judith. Muchas gracias Graciela por la introducción. Muchísimas gracias. Voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Gracias Graciela por la introducción. Bueno, actualmente yo me encuentro en Londres así que por eso soy un poco más veraniega. y nada, bueno, acá es verano, está haciendo un poco de calor, así que por eso un poco este vestuario. Pero bueno, muchas gracias a ustedes por unirse al webinar de Explorando la Percepción de Confianza de los Profesores en Herramientas de Inteligencia Artificial y específicamente para evaluar ensayos. Primero quisiera un poco, ya que varios de ustedes están conectándose de distintas universidades, distintas partes del mundo, y quisiera que por favor compartan en el chat qué es para ustedes inteligencia artificial. Creo que es importante un poco saber o reconocer o identificar las definiciones que puedan existir de inteligencia artificial, ya que cada y distintas instituciones, incluso organizaciones, empresas, lo definen de distinta manera. Entonces simplemente compartan por el chat qué es para ustedes inteligencia artificial, y así entre los comentarios que puedan encontrar en el chat también van nutriendo y identificando nuevas definiciones o definiciones que puedan ayudarlos también a tener una mayor claridad de esta tecnología. Seguro ustedes también han escuchado de esta herramienta de chat GPT, bastante conocida, bastante popular, y quisiera que lo tengan en mente porque lo que yo ahorita voy a explicar a continuación ha sido el tema de mi tesis que he realizado a través de la maestría que Graciela compartió en Educación y Tecnología, donde principalmente, ¿por qué decidí enfocarme un poco en las herramientas de Educación y Tecnología? Lo que sucede es que hay un pronóstico que en menos de 10 años estas herramientas van a crecer más de un 30%. Entonces cada vez va a haber más empresas y organizaciones que van a implementar estas herramientas, que van a empezar a innovar con estas herramientas. Entonces es bastante necesario poder saber qué es lo que está viniendo en el futuro. Así que por eso decidí involucrarme un poco más en realizar mi tema de investigación relacionado a estas herramientas de estas distintas tecnologías y en específico inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál fue mi propuesta de maestría que estudié a través de la Universidad de acá en Reino Unido durante un año? Tenía la propuesta y la pregunta, idea de explorar la percepción de confianza de los profesores hacia herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Algunos preguntarán, Judy, pero ¿por qué la percepción de confianza? Esto es bastante cualitativo, fácil, un poco subjetivo, etcétera, etcétera. Pero realmente es bastante atractivo porque distintos estudios mencionan que la percepción de confianza es bastante necesario tener una percepción positiva hacia una nueva herramienta que puedas implementar, una nueva herramienta tecnológica. ¿Por qué? Porque esto puede ayudar a ser una herramienta recurrente en el uso de las aulas, en el uso de tu día a día. Entonces, para mí fue importante identificar esa percepción de confianza en los profesores de educación superior y específicamente en una universidad en el Perú. Ahorita voy a explicar un poco más de la metodología, pero quería hacer énfasis de por qué era para mí importante identificar esa percepción de confianza. Entonces, ¿cuáles eran los principales objetivos? Primero, identificar esa percepción de confianza en profesores de Latinoamérica, en específico en el Perú, hacia la inteligencia artificial. Luego también, identificar en qué medida esta percepción puede cambiar hacia la retroalimentación de ensayos usando chat GPT. Quería saber hacer un análisis de ciertos pasos que en un momento voy a comentar, que para mí eran importantes poder ver un antes y un después. Y por último, ver si esta percepción de confianza de los profesores permanece igual o no después de realizar un programa de desarrollo profesional. Un programa de desarrollo profesional yo lo diseñé de la mano de mis supervisores y en este programa incluía ciertos aspectos como fundamentos de inteligencia artificial, herramientas y también un workshop donde podían utilizar estas herramientas de mi mano y en una comunidad pequeña. Entonces, básicamente yo quería saber cuál es la percepción actual, en qué medida cambia esta percepción hacia una retroalimentación de ensayos y por último, si esto permanece igual al final del programa de desarrollo profesional. Entonces, ¿cuál fue la metodología que apliqué? Yo realicé un estudio cualitativo a través de un focus group y entrevistas semiestructuradas. La aplicación, utilicé la aplicación de teoría fundamentada y como mencioné, el programa de desarrollo profesional. Entonces, a través de, más o menos fueron como 40 entre 50 horas de análisis de datos cualitativos, realicé una codificación y a través de esa codificación pude identificar ciertos parámetros o ciertos similitudes entre cada uno de los entrevistados y de los participantes. Entonces, un poco explicándoles ya más a detalle la metodología, empecé con un taller de introducción de conceptos básicos de la inteligencia artificial, luego continué con una implementación de chat GPT para evaluar ensayos dentro del curso de compresión y redacción de textos y luego culminé con entrevistas semiestructuradas individuales donde mi principal objetivo era poder saber o identificar si esta percepción cambió al inicio con respecto al final después de haber realizado este programa. Entonces, como mencioné, realicé primero un taller donde incluye un poco la historia de la inteligencia artificial. No sé si algunos saben, pero esto es un concepto que se estudia ya desde 1950 aproximadamente, así que tiene varios años, no es desde el lanzamiento de chat GPT. Luego, exploré la definición de conceptos para poder también que los participantes puedan identificar cuáles son las definiciones, como mencioné al inicio, cuál es la definición de inteligencia artificial y otros conceptos que están relacionados a ello. Luego, ejemplos de aplicaciones de inteligencia artificial en la educación. Y por último, preocupaciones éticas. Creo que este es un tema bastante y traté de hacer mucho énfasis en mi investigación porque actualmente creo que hablamos de inteligencia artificial como un concepto bastante innovador, disruptivo, atractivo y lo es exactamente, pero creo que es importante tener en cuenta de dónde la transparencia de estas herramientas, tener en cuenta el tema de igualdad, tener en cuenta el tema de sesgos que pueden proporcionar estas herramientas o incluso tema de alucinaciones, ya que parecen ser bastante perfectas, pero a veces los datos no son netamente 100% coherentes. Entonces, también fue algo que traté de incluir en este taller. En la segunda etapa, hicimos la implementación de ChatGPT para evaluar el ensayo de un curso netamente de redacción. Entonces, exploramos cada participante. Se creó una cuenta en ChatGPT, colocó un ensayo, colocó una rúbrica o las dimensiones que consideraban que eran importantes para evaluar al alumno y ChatGPT mostró con detalles específicos el puntaje, retroalimentación por cada una de las dimensiones de la rúbrica y comentarios adicionales también generales al ensayo. Entonces, fue bastante individualizado. Esto, los docentes lo realizaron para distintos alumnos y tuvimos una sesión específica donde pudimos ver cada uno de los ejemplos de los docentes participantes. Luego, la tercera parte fue una entrevista semiestructurada en que hubo recolección de datos cualitativos, como mencioné, más de 40 horas y un análisis temático, el cual también mencioné anteriormente. Entonces, simplemente para tener idea de esto, fue un equipo bastante reducido. Fueron 10 participantes a nivel nacional y profesores de redacción. En distintos rangos de edad, desde 31 hasta más de 60 años y también en distintos géneros. Entonces, está en un grupo bastante diverso. ¿Cuáles fueron los hallazgos de esta investigación? Para entender un poco los hallazgos, es necesario entender este instrumento que es para medir la confianza de los profesores en inteligencia artificial. Este instrumento ha sido utilizado en distintas instituciones en Europa donde identifican siete factores principales para un poco entender este nivel de confianza de los profesores específicamente para la herramienta de inteligencia artificial. Acá he colocado el nombre, pueden buscarlo en internet y de verdad lo sugiero mucho para entender un poco más la importancia de la confianza de los profesores o la confianza de herramientas tecnológicas antes de implementar una herramienta de manera genérica. El primer factor fue los beneficios de inteligencia artificial en educación y tecnología. El segundo, las deficiencias de algunas de las características humanas. Es un tema un poco más negativo, por así decirlo. Y luego las ansiedades que pueden estar relacionadas con el uso de inteligencia artificial. Falta de transparencia percibida en cómo estas herramientas funcionan. Luego la autosuficiencia en el uso de la inteligencia artificial en la herramienta de educación y tecnología, específicamente la autoeficacia. Luego, cómo es esa comparación de educación y tecnología versus el asesoramiento o recomendación humana. ¿Qué medios adicionales pueden haber para aumentar esta confianza? Y por último, si se requiere un cambio de pedagogía para poder adaptarlo en las aulas. Al inicio de la investigación, estos fueron los principales hallazgos. Primero, en base a estas ocho categorías. Primero, la más resaltante fue la cantidad, lo numeroso que fue mencionado, los beneficios de la inteligencia artificial en la educación y tecnología. En el tema de la educación, perdón. Estos beneficios principalmente fueron orientados hacia el alumno, más no hacia el docente. Muchos comentaban que bueno, entonces ahora el alumno puede hacer ensayos de manera automática, de manera rápida, el facilitismo, etcétera, etcétera. Entonces fueron como beneficios un poco más hacia el alumno. Como mencioné, algunos mencionaban, esta herramienta puede ser utilizada de una manera ventajosa. La inteligencia artificial va a ayudar muchísimo al estudiante. Pero por otro lado también, como vemos aquí en este cuadro, las ansiedades también eran bastante altas. Con ansiedades me refiero a que algunos mencionaban, los chicos están muy avanzados en la automatización y todo ello es importante estar a la par. Había como una ansiedad de que los alumnos están mucho más avanzados y saben mucho más de estas herramientas tecnológicas, mientras yo como docente me estoy quedando atrás, por así decirlo. Entonces había esta necesidad de cómo me pongo a la par de alumno y no me quedo atrás de él. Luego, por otro lado, comentaba otro participante. Al inicio yo tenía una primera percepción de que esto no aportaba mucho y que esto es una herramienta bastante negativa. Y por último, algunos mencionaban también esta ansiedad de que, bueno, ahora mi práctica pedagógica puede ser bastante eficiente, pero esto no me asegura que el próximo año yo siga siendo, tenga el mismo nivel de eficiencia que ahora tengo. Entonces había estas ansiedades, un poco de estas herramientas, puede incluso reemplazar mis actividades, incluso reemplazar mi rol, o yo me estoy quedando atrás del alumno y ahora el alumno va a saber más que yo, etcétera, etcétera. Entonces había muchas ansiedades negativas al inicio del estudio. Y por otro lado también las deficiencias en características humanas. Algunos comentarios fueron, si fueron humanos, te diría yo lo he hecho y no lo puedo corregir. Sin embargo, ChatGPT sí lo ha hecho y él da sus recomendaciones. Como mencioné, había mucho este tema de que, bueno, ChatGPT en unos minutos, segundos, pueda generar un resultado bastante, bastante preciso, rápido, o que puede simularse a ser casi perfecto. Y luego otros mencionaban, pero bueno, ChatGPT yo siento que tiene un estilo, como un estilo, no sé, robótico, por así decirlo, porque es una máquina. Por mucho que sea diferente la información que genere, cada vez tiene un estilo. Entonces ellos identificaban a esta herramienta específicamente de ChatGPT como una herramienta que puede, tiene un estilo, carece de características humanas y por ende puede ser que no considere un poco el uso de esta herramienta. Entonces todo esto, como mencioné, es netamente al inicio de la investigación, al inicio del estudio. ¿Qué ocurrió después de la investigación? Como mencioné, yo realicé un taller, un programa de desarrollo profesional, donde comuniqué ciertos aspectos necesarios, fundamentales, para poder comprender qué es inteligencia artificial. Ejemplos de herramientas, utilicé con ellos de manera personalizada, por así decirlo, la herramienta. Fui de apoyo, ayuda para poder resolver sus dudas. Entonces, ¿esto qué generó? Generó primero que ya no haya una, como una restricción de no aceptar alguna recomendación basada en inteligencia artificial. Había como, claro, sí, tenemos las herramientas de inteligencia artificial, pero también tengo la recomendación de mi compañero docente y puedo como que consolidarlas o puedo como que apoyarme las dos para tomar una decisión. Entonces, esto aumentó considerablemente. Antes de empezar el estudio, esto era bastante limitado, fue muy pocas veces mencionado. Luego, también la autosuficiencia del uso de inteligencia artificial en la educación. Con autosuficiencia o autoeficacia me refiero a de que los docentes comenzaron a generar nuevas ideas. Bueno, me decían Judith, entonces no solamente puedo corregir ensayo, fácil puedo hacer mi plan de clases. Entonces, posiblemente pueda pedirle a ChatGPT que me diga los, no sé, los artistas pop más populares el día de hoy o el meme más popular. Y en base de eso inicio mi clase y obtengo que, y puedo hacer que todos los alumnos presten atención. Comenzaron a identificar distintas estrategias con la cual podían apoyarse de esta herramienta específica que era ChatGPT. Y por último, los beneficios en la inteligencia artificial, este aspecto, este factor, se mantuvo en temas positivos que consideraban que eran beneficiosos. Sin embargo, también percibieron los beneficios no solamente hacia el alumno, como fue al inicio de la investigación, sino también percibieron los beneficios hacia ellos mismos, hacia el docente. Entonces, estos tres aspectos fueron bastante resaltantes y en un momento voy a mencionar un poco también la comparación en ambos. Entonces, simplemente para explorar un poco más y ser más específica en que mencionaba un poco estos beneficios del uso de esta herramienta, uno de los participantes mencionó, la parte de la retroalimentación, estoy viendo que facilita bastante el trabajo ahora, permite, digamos, retroalimentar al estudiante como si fuera algo individualizado. Como vimos en el video que mostraba al inicio, tener una retroalimentación específica por cada una de las dimensiones y una retroalimentación general puede ser también bastante ayuda para los estudiantes. Simplemente estuvo un poco más fuera de la investigación, pero también algunos mencionaban incluso, yo puedo decirle al alumno, usa esta herramienta de ChatGPT, coloca tu ensayo que le vas a entregar como tarea, no lo sé, o tu ensayo que estás practicando y dile que te dé una retroalimentación, un feedback sobre ello y así puedas como que seguir mejorando. Entonces, comenzaron a identificar que eso también podría ser beneficioso para ellos como docentes hacia sus alumnos, ya que muchos docentes muy proactivos querían o están involucrados en el estudio para ser mejores para los alumnos. Luego otro participante mencionaba, esto nos va a ayudar muchísimo en la optimización del tiempo, todo este proceso yo lo hacía de repente, me demoraba por aula varias horas, pero para un grupo lo podría hacer en cuestión de minutos, ¿no? En ese momento en donde realicé el estudio, lo hice con ChatGPT, la versión 3, pero sabemos ahora de que la versión 4 permite adjuntar archivos, entonces esto lo hace mucho más rápido, antes el docente tenía que abrir su archivo, en mi investigación abrió su archivo, copiaba y pegaba, y luego copiaba y pegaba en la plataforma. Entonces, eran unos temas de microsegundos que podrían optimizarse ahora con la nueva versión actualizada de ChatGPT. Entonces, varios docentes tenían más de una sección, evidentemente, por sección 40 alumnos, entonces esto también los lleva a pensar en el tema de optimizar su tiempo. Y por último, también otro participante mencionó ChatGPT puede extender un poco más y abarcar ejemplos, sugerencias, recomendaciones con ejemplos desarrollados. Entonces, ya se percibieron más beneficios, pero para ellos mismos. En tema de la autosuficiencia en el uso de esta herramienta, algunos mencionaron que no tenían en específico una estrategia que hayan convertido para, por ejemplo, insertar una rúbrica. O sea, esto fue una nueva estrategia, el ejemplo de poder insertar en la rúbrica dentro de ChatGPT y generar también una retroalimentación. Y luego también otro participante mencionó las dimensiones que nos ha facilitado dentro de la rúbrica que nosotros utilizamos. Nos ha llevado también a evaluar ortografía de una manera más detallada. Algunos, ellos también comenzaron a identificar otras dimensiones o otra manera de que esta herramienta podía proactivamente ayudarlos, como el tema de ortografía. Me mencionan a veces cuando leo cierta cantidad, ya varias cantidades de ensayos. Puede ser, no lo sé, que algo, un error ortográfico se pueda pasar. En cambio, con esta herramienta es mucho más rápido y es algo que no debería tampoco tomarme tanto tiempo yo en analizar esos componentes. Y por último, educación y tecnología basado en inteligencia artificial versus las recomendaciones humanas. Un participante mencionaba, se me ocurre, como una herramienta más de proceso, de realimentación permanente para no votar al profesor, pero que sea el humano, el profesor, quien finalmente acredita. Entonces, ese comentario ayuda un poco a expandir y entender que estas herramientas ayudan, nos optimizan ciertas variables como el tiempo. Sin embargo, es importante identificar que el docente es el que al final tiene el criterio para tomar estas herramientas que pueden ser utilizadas como asistentes del docente y tomar la decisión de cómo transmitirla a los alumnos o qué considerar o qué no considerar. Entonces, es importante que el docente tenga esto permanentemente en su día a día, ya que puede ser un gran asistente virtual, digital, para todo el tema de las sesiones del aula. Sin embargo, considerar que también hay ciertas dimensiones éticas, como mencioné a un inicio, que siempre son necesarias ser consideradas y el docente toma la decisión final en base al criterio que el docente tenga. Entonces, ¿cuál fue el análisis identificado a través de ya saber identificar estos factores al inicio de la investigación y después del programa de desarrollo profesional? ¿Qué es lo que se pudo comparar? Principalmente se compararon, como mencioné, el tema de considerar la recomendación de esta herramienta, en caso de chat GPT o de una herramienta de inteligencia artificial con una recomendación de él mismo como ser humano o con una recomendación del otro docente, aumentó. Al inicio esto fue mencionado solamente un par de veces, donde no era necesario realmente aceptar una recomendación de una herramienta de inteligencia artificial. Sin embargo, después de este programa y después de poder utilizar esta herramienta, se pudo identificar mucho más este tema de poder utilizar herramientas de inteligencia artificial como parte de un asistente en el aula. Luego, la auto eficacia en el uso de inteligencia artificial también. Esto aumentó ya que los docentes comenzaron de manera creativa y proactiva a identificar otras maneras donde podían utilizar esta herramienta también. Al inicio fue un poco limitado o simplemente para los alumnos, pero después de participar en el taller eso se identificó muchísimo más y de manera muy proactiva identificaron otras maneras de poder utilizar esta herramienta. Luego, algo bastante importante fue el tema de las ansiedades relacionadas al uso de inteligencia artificial. Estas ansiedades se redujeron significativamente. Entendían un poco las limitantes también de esas herramientas y que eso también llevó un poco a poder sentir o saber que estas son herramientas que acompañan al docente, más no lo reemplazan netamente o que ellos pueden utilizarlo también o no solamente el alumno. Entonces, respecto a los objetivos principales que tuve para esta investigación, primero, la primera pregunta es si permanece igual la confianza de los profesores al final del programa de desarrollo profesional. Como mencioné, esta autoeficacia, autosuficiencia, la productividad del uso de inteligencia artificial aumentó. Los docentes de manera muy proactiva comenzaron a ver otras formas de poder utilizar, en este caso específico, chat GPT. Algunos, muy emocionados, me decían, Judith, creo que me has convencido de poder comprarlo. Y mi idea nunca fue convencer, no es que me pagaban por cada docente que traía a utilizar la herramienta, o cada docente que suscribí a utilizar la herramienta, pero muchos de ellos sintieron que era una herramienta, que vieron otra perspectiva diferente, que sentían que esto podía ayudarlo netamente a su desarrollo docente, profesional y sobre todo en las aulas. Luego, el otro factor que también incrementó significativamente fue, como mencioné, tener también esta herramienta de inteligencia artificial dentro de tu gama de recomendaciones. Tienes tu propia recomendación, recomendación docente, pero bueno, incluyo también la herramienta de inteligencia artificial, ya que a través de entender qué es esta herramienta, puedo un poco tomar en cuenta los resultados que me muestra. Y por último, y no menos importante, es el tema de las ansiedades relacionadas con el uso de esta herramienta. Las ansiedades disminuyeron significativamente al inicio, como mencioné, muchos docentes estaban preocupados de que podían quedarse atrás de lo que el alumno ya sabía, de que tal vez esta herramienta ahorita posiblemente en los siguientes años no permita que ellos sean tan eficientes y distintas otras ansiedades que tenían los docentes en relación al uso de esta herramienta. Pero al ser parte de este programa, entender qué significa, cuál es la definición de inteligencia artificial, qué involucra, cómo esta black box que todos dicen, cómo funciona, qué es lo que realmente hace esta herramienta en términos más sencillos, los ayudó un poco y cuáles son algunas preocupaciones éticas o ciertas consideraciones éticas que hay que tener, ayudó a muchos de ellos poder calmar y reducir esas ansiedades y entender que es una herramienta que asiste al docente también. Entonces, una de las preguntas también que mencioné al inicio, que me pareció bastante relevante, ya que como mencioné, este instrumento para analizar la percepción de confianza en el tema de inteligencia artificial fue desarrollado en Europa, en países de Europa, más no en América Latina. Entonces, para mí fue relevante también entender qué otros, cuál es la percepción o qué otros factores son importantes también en el uso de esta herramienta en América Latina. Entonces, algunos docentes y varios mencionaron ciertos distintos aspectos, pero se pueden consolidar en tres principales. Primero, que hay una deficiencia en comunicación de inteligencia artificial. De verdad, hablaba con Graciela, que hizo la introducción, y con otras personas también del equipo del festival, que me parece buenísimo que haya estas oportunidades donde los docentes puedan escuchar estas innovaciones educativas, innovaciones tecnológicas, porque creo que esto es algo bastante importante y relevante. Muchos de los estudios de inteligencia artificial y de educación y tecnología, primero son publicados en inglés, entonces el idioma puede ser un principal limitante, pero estos espacios y estas comunidades nos ayudan a poder mantener esta comunicación perenne y continua. Así que, de verdad, felicitaciones al equipo, porque es una gran iniciativa poder seguir manteniendo esta comunicación. Luego, el segundo factor que mencionaron fue la falta de manejo de información y datos. Creo que es algo que he visto, creo que este año recién ha habido nueva ley relacionada a inteligencia artificial, pero esto también se tiene que limitar con la protección de datos personales, pero por otro lado tiene que ver un balance y un equilibrio, porque en el caso de Perú esto no ha sido muy priorizado. Entonces, como saben, bueno, no sé si todos los asistentes saben, pero la inteligencia artificial se nutre a través de cantidades exorbitantes de datos, entonces es necesario tener una cantidad extravagante de datos para poder hacer un modelo más preciso. Y, por último, limitaciones en acceso a Internet y recursos. Entonces, algunos docentes me comentaban, ya que esto fue un estudio a nivel nacional, que algunos de sus, que en sus clases ven distintos tipos de alumnos, el alumno que va con su laptop, iPad, celular, y todos los dispositivos tecnológicos, mientras otro apenas tiene un smartphone o apenas tiene un celular que es bastante sencillo, entonces otros viven en zonas mucho más alejadas, que la limitación a Internet también puede ser bastante preocupante. Entonces, es algo importante que considerar también al implementar este tipo de herramientas. Y, ¿en qué medida cambia esta percepción de los profesores hacia la retroalimentación de ensayos en ChatGPT? Entonces, una comparación netamente de percepciones positivas y negativas. Sí hubo como una, la percepción negativa sigue ahí, fue un taller que duró cuatro horas, pero sin embargo las percepciones positivas aumentaron, y como mencioné, otro de los factores también principales de reducción de ansiedades. Entonces, creo que es bastante importante incentivar y poder tener espacios como docentes de poder entender qué es esta herramienta. En algunos otros espacios donde he dado algunas capacitaciones, siempre me preguntan, Judith, pero dame ejemplos de herramientas de inteligencia artificial. Y, de verdad, sería tan sencillo que les digo, por favor, escribe en ChatGPT y que te diga las herramientas y lo vas a encontrar directamente con un clic y segundos. Pero creo que lo importante es saber cómo funcionan para saber cómo utilizarlas. porque uno realmente no sabe cómo utilizar lo que no conoce. Entonces, creo que es importante poder invertir en entender qué son estas herramientas de inteligencia artificial, cuáles son sus limitantes, cómo las uso y cómo funcionan. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Ya que creo que un poco hoy pasándome el tiempo. Simplemente con tres puntos importantes. El impacto positivo, clarificar estas malinterpretaciones, esos sesgos, mejor dicho, ciertas ansiedades, también respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como siempre escuchamos, ya está, o sea, es para quedarse completamente, pero hay que clarificar qué es realmente inteligencia artificial. Y luego, oportunidad de realizar ejercicios prácticos que aumenten la confianza de los participantes para el uso de esta herramienta, ¿no? Cuando uno practica, y ustedes bien saben, como docentes que saben todo el tema de aprendizaje, cuando uno realiza un ejercicio práctico, esto puede ayudar también a entender realmente en qué consiste y si realmente esta herramienta va a ayudar como docente. Y también una limitación importante es que este estudio incluyó 10 participantes, entonces un grupo bastante pequeño, fue un estudio cualitativo. Y también que los profesores que fueron participantes realmente los que querían ser parte del estudio fue más de 10, sin embargo, al final se redujo por ciertos criterios a solamente 10 y ciertos temas de tiempo. Pero estos profesores tenían mucha disposición y motivación, ¿no? Entonces creo que eso también es un factor bastante relevante para este estudio, que puede generar un poco de sesgo en estos resultados bastante positivos, ¿no? como mencioné. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Creo que ahora hay un espacio de preguntas, así que feliz de poder responder las preguntas que tengan. Muchas gracias, Judith, por la presentación. Ahora sí, vamos a iniciar al espacio para que los docentes puedan hacer sus preguntas. Vamos a estar atentos aquí para poder responderlo. Te comento que al inicio de tu presentación, cuando iniciabas, aquí nos comentaban, para Javier, la inteligencia artificial es una serie de herramientas innovadoras que se van adaptando a los usuarios. Buenísimo. También nos comentaba Marcela Doris Quispe. Es una herramienta tecnológica que se utiliza para acceder a información, facilitando el acceso y aplicarlo, en este caso, en el aprendizaje, revisando su contenido, adecuándolo a nuestras necesidades. A nuestras necesidades. Pero estuvieron comentando. Si hay alguna pregunta, por favor, lo pueden hacer aquí en el chat. ¿Crees que la confianza en los profesores mejora si son generaciones posteriores al nuevo milenio? Buenísimo. Buena pregunta. Sí, a mí también me llamó un poco la atención y traté de, en el estudio, identificar también distintas generaciones o incluir a docentes de distintas generaciones. y realmente yo creo que la percepción no influye en el tema generacional, específicamente después de ese programa de desarrollo profesional. Como comenté, realizamos todos los 10 participantes realizaron este programa de desarrollo profesional y habían docentes de distintas edades y distintas generaciones. Evidentemente, sobre todo en la parte práctica del programa, algunos necesitaban un poco más de apoyo de mi parte. Sin embargo, todos pudieron realizarlo de manera satisfactoria y creo que eso fue bastante positivo. Sin embargo, yo creo que es importante primero entender estas ideas o interpretaciones con las que viene cada docente. Creo que eso me ayudó bastante a mí a poder luego en el programa identificar cómo poder ayudarlos, ¿no? Entonces, al entender que la mayoría de ellos sentía que estas herramientas solamente ayudan a los alumnos, enfaticé en el uso práctico de esta herramienta. Entonces, creo que si uno realiza una encuesta para el tema de distintas generaciones, identifica cuáles son estos principales sesgos y principales ideas tabúes que estos docentes de distintas generaciones pueden tener y luego abarca esto en un programa de desarrollo profesional, creo que posiblemente la percepción sea bastante positiva también para todos. Judith, tenemos aquí una pregunta de Jorge Bocio. En el trabajo editorial que realizas en Cambridge, ¿cómo ves el impacto de la inteligencia artificial? Buenísimo, sí. De hecho, hay bastante... Actualmente estamos realizando una implementación de inteligencia artificial para los docentes que enseñan el idioma inglés y esto que se debe, se debe uno primero a que Cambridge tiene bastante contenido de plan de lecciones y plan de contenido de libros y cómo aprender un nuevo idioma, especialmente inglés. y el problema que estamos identificando es que hay tantos materiales que están en distintas plataformas y en distintos formatos, así que lo estamos incluyendo a una herramienta que estamos trabajando con un partner para poder ayudar al docente a diseñar un plan, una lección para un grupo de alumnos en específico, o incluso para docentes que puedan ser como freelancers o privados del idioma inglés, entonces que puedan relacionar o realizar un plan de trabajo específicamente para un alumno. Entonces estamos realizando ahorita ese producto y nada, este como es un otro proceso escolar, posiblemente septiembre que inicia el año escolar en Reino Unido se ha lanzado, pero sí, es bastante utilizado, es probado y sobre todo con toda la información de Cambridge University de más de 400 años, sobre todo el press, el departamento de press, es bastante necesario realizar o utilizar ese tipo de herramientas. Gracias, Judith. Tenemos una pregunta más, aquí es Carol Frisancho pregunta, ¿recomendarías algún curso de preparación en inteligencia artificial? ¿Sabes si hay alumnos disponibles? ¿O consideras que podría iniciar, podría hacerse con una exploración propia? Sí, de todas maneras, podría hacerse con una exploración propia o con también cursos proporcionados, por ejemplo, Google proporciona cursos de inteligencia artificial en la educación y también Microsoft. Esto ayuda un poco a entender los conceptos, sin embargo, hay distintos académicos que ahora también realizan programas de webinars o de workshops relacionados específicamente a educación y tecnología. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero pueden buscarme en mis redes y ahí también comparto un poco de información relacionada a ello y también otros académicos influentes específicamente en educación y tecnología que pueden ayudar con distintos artículos. Judith, tenemos una última pregunta de Joel Alcalde. La pregunta es, ¿cómo gestionar la desconfianza de los docentes a herramientas de la inteligencia artificial? Y, ¿cómo gestionar la desconfianza de los padres de familia a las herramientas de inteligencia artificial? Perfecto, sí, sobre la primera pregunta, creo que es muy importante entender en qué se basa esa desconfianza. Creo que por eso el marco de referencia con el que trabajé, que es el instrumento para identificar esta confianza, ayuda un poco a tener idea en qué se basan estas desconfianzas. El docente, principalmente, lo que yo vi en mi estudio es que la mayoría de docentes es la causa de la desconfianza para ellos son las ansiedades que puedan tener respecto a esta herramienta. Entonces, creo que una vez que uno identifica ese tipo de desconfianza o los tipos de factores de desconfianza, luego puede abarcarlo a través de un programa o una capacitación donde puedan tocar estos puntos y pueda un poco aliviar esas perezas. Respecto a los padres de familia, creo que también de verdad es una pregunta bastante interesante, no lo había planteado. No estoy segura si este instrumento también puede utilizarse para los padres de familia, pero yo creo que todo el tema específicamente y el marco de referencia relacionado a confianza es debido a desconocimiento. Entonces, creo que si los padres de familia también pueden entender un poco cómo funcionan estas herramientas o puedan le darse comunicación de cómo funcionan estas herramientas, creo que puedan también aumentar un poco o cambiar la confianza de ellos. Entonces, es un trabajo diferente también porque, claro, entiendo que los padres de familia tienen un tiempo limitado y otros factores adicionales, pero podría ser interesante ver si este instrumento y este marco de referencia pueda aplicarse también para los padres de familia. Muchas gracias, Judith, y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a continuar con las siguientes ponencias que pueden ver a través de la página web o la aplicación del EV. Gracias. Gracias, Graciela, gracias a todos los participantes. Buen día. Gracias.